Y mucha atención porque la noticia del día se concentra en el paro minero que se da en 80 municipios de todo el país, pese a los esfuerzos del gobierno por evitarlo. En Antioquia la concentración se da en el municipio de Caucasia, allí el comercio cerró toda la mañana y los mineros marcharon hacia la troncal de la costa atlántica. Entre tanto, aquí en Medellín, el ministro del Interior advirtió que si bien respeta el derecho a la protesta, el gobierno nacional va a estar muy atento para que no haya infiltraciones de grupos ilegales en esta manifestación. Las autoridades antioqueñas anunciaron medidas de seguridad en todo el territorio antioqueño para evitar posibles inconvenientes de orden público. Según el ministro del Interior, el gobierno nacional tiene serios indicios de que grupos armados quieren infiltrar la protesta de los mineros en todo el país. Tenemos información clarísima en el sentido que hay órdenes de las FARC y del Ejército de Liberación Nacional para infiltrar, para interferir la protesta social. Por lo anterior, las autoridades antioqueñas dispusieron de 1.300 policías en 11 sitios del departamento. El Ejército vigila algunas carreteras y se dispuso de un grupo de fiscales por si se presentan inconvenientes de orden público. Nosotros entendemos que el derecho a la protesta es un derecho legítimo, es un derecho constitucional, pero que tiene límites. Entendemos también que este es un ambiente complejo el que está viviendo el país. Gobierno nacional y departamental reiteraron que respetan el derecho a la protesta, siempre y cuando ésta se cumpla dentro de los términos que permite la ley. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!